Bienvenidos a un nuevo video furfanáticos, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones, bueno pues comencemos. El chaval ha despertado interés de otros clubes belgas y dejaría el Sporting Charleroi. Christian Benavente tendría los días contados en el Sporting Charleroi, pues hasta 3 importantes clubes de Bélgica están interesados en ficharlo en el inicio de este 2019. Según manifiesta el portal Walford.b, el chaval es seguido por los tradicionales clubes los cuales son Brujas y Anderlecht y el Genk, actual líder de la liga belga. Benavente, quien suma ya 10 tantos y 3 asistencias, solo dejará el Charleroi si el club interesado desembolsa al menos 5 millones de euros. En otras noticias, Luis Advíncula cumple un buen papel del Rayo Vallecano y, pese al mal presente en la tabla de la liga española, ha generado la atención de importantes clubes como el Atlético de Madrid y el Sevilla. No obstante, hay otro club que se suma a lista por Vox. Se trata del Besiktas de la Superliga de Turquía, según la información que revelan los diarios deportivos más importantes de este país. A Hanspor, Starspor, Sportopé, Sporks, entre otros medios turcos, sostienen que José María Gutiérrez, mejor conocido como Guti, exjugador del Real Madrid y que hoy desempeña el cargo de segundo entrenador del Besiktas, viajará a España para poder negociar el traspaso de Luis Advíncula, quien actualmente juega en calidad de sesión, bajo opción de compra, con el Rayo Vallecano hasta el 30 de junio del 2019. El Besiktas espera llegar a un acuerdo con Luis Advíncula, 28 años, para poder reforzar su actual plantilla, que marcha en el séptimo lugar de la Superliga Turca. De no ser así, la otra alternativa será esperar que termine su vínculo con el Rayo Vallecano y, después, entrar en conversaciones el Tigres de México, dueño del pase del lateral peruano. Siguiendo con los seleccionados peruanos, André Carrillo hizo alucinar a toda Arabia Saudita con increíble jugada. André Carrillo es de esos jugadores habilidosos que no les cuesta nada quitarse a uno o varios rivales con relativa facilidad. La culebra hizo gala de su talento en su última presentación. La acción de André Carrillo se dio en el encuentro entre el Alilal y el Altaoum por la jornada 15 de la Proleague en Arabia Saudita.